Y bajo el cielo, y bajo el blanco, y súbitamente en quebrarse, nunca perseguirá gloria. Caminantes son tus huellas, tú, el camino y nada más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y a volver la vista atrás. Se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante no hay camino, sino estelas en la mar. Este año hacemos el cierre del año con los coros. Hemos previsto hacer un concierto en la plaza con los coros del conservatorio, el coro de niños, el coro del profesorado de música y el coral Belleville, que es una agrupación independiente que dirige la profesora Julieta Cova, con la cual compartimos la dirección del coro de niños. Ellos ya el año pasado habían hecho su cierre y, bueno, este año nos invitaron a participar, así que nos juntamos los tres para hacer un concierto de coral de cierre del año. Plaza céntrica, ¿y a qué hora? En la plaza céntrica, el domingo, 30, a las 20, 30 horas. Si el tiempo nos acompaña, esperemos que sí. En caso de que haya lluvia, lo haremos en el Zoom del conservatorio. Pero la idea es encontrarnos cerca de las 20, 30, en el lugar que suele ocupar la banda, para compartir el trabajo que hemos hecho durante el año y mostrarles lo que nos encanta hacer. ¿Qué va a poder escuchar la gente? Hay de todo, hay de todo porque los tres coros tienen un repertorio muy variado, desde música académica hasta música popular, repertorio latinoamericano, gospel que hace el coral Belleville, así que va a estar entretenido. Una sorpresa al final que hemos preparado entre los tres coros un cierre conjunto, sosteniendo sobre todo esta idea de lo que es el trabajo coral, el trabajo de grupo, el trabajo de compartir, el de sostenerse, el del compañerismo. Cantar en coro es mucho más que solamente cantar, sino compartir un montón de valores que son los que sostienen al grupo. Así que los esperamos a todos, va a ser un gusto y la van a pasar bien, porque va a estar variado.